Bienvenidos a Misión Posible, nuevamente llegando a sus hogares con todos los sueños hechos realidad por nuestros emprendedores de la ciudad, por supuesto, aprovechándonos también de todo lo que ha surgido a través de esta pandemia para llegar a los hogares de cada uno de esos emprendedores. Hoy desde esas casas de ellos, ellos crearon su espacio e hicieron su espacio un poquito ese set de misión posible, precisamente desde casa, llevándoles el amor, porque cuando nos cuidamos, también los cuidamos a ustedes. Hoy vamos a tener como padrino a Juan Ricardo Palacio, él es CEO de la empresa Reputation Lab, pero además también es experto en todo lo que es la seguridad cibernet, digamos que en el sistema de todo lo que es la seguridad en Internet para poder hacer nuestras cuentas. Entonces, le vamos a dar la bienvenida a Juan Ricardo. Juan, bienvenido. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias a todos y, bueno, feliz de estar aquí con ustedes. Juan, antes de que demos ese paso de por qué hoy estás acompañándonos en el programa, vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada, ella es Paula Andrea. Ella es de Turmalina Detalles. Paula, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de que nos acompañes hoy desde Robledo. Yo creo que hay que verle el punto positivo a todo esto de conectarnos desde casa y es que Telemedellín llega a absolutamente todos los barrios gracias a esta herramienta y que hoy a través del Internet pudimos lograrlo. Pero es que precisamente es el Internet quien durante esta cuarentena ha puesto a algunos emprendedores en apriete. Algunos porque no los saben utilizar y otros porque no tienen como las medidas o las precauciones de seguridad para proteger sus cuentas. Precisamente por eso nos acompaña Juan Ricardo. Juan, una recomendación pequeña antes de que demos paso de cómo los emprendedores pueden cuidar sus cuentas para poder saber usar el Internet, bien sea de las redes sociales o sus cuentas bancarias. Bueno, Daniela, pues realmente la recomendación más especial que puedo darles a ustedes es que las cuentas y las redes sociales se deben cuidar de forma muy, muy exagerada. Así nos parezca difícil mantenerlas. La mejor forma es ser reiterativos en cambiar las cuentas, en cambiar los password, en crear contraseñas muy, muy complejas, con números, con letras, con símbolos, hacerles mantenimiento, hacer cambio periódico en sus perfiles para que siempre estén bien, bien administradas. Realmente la ingeniería social que hoy nos ataca a todos para robar estas cuentas cada vez, cada vez se especializa más, tienen nuevas técnicas que hacen que esta tarea pues sea un poco difícil de mantener, pero nuestra seguridad la tenemos que vigilar bastante. Aquí en Misión Posible preparamos algunas de las recomendaciones que nosotros sin ser expertos podríamos brindarles a nuestros emprendedores antes de hablar con Pablo acerca de su emprendimiento. Vamos a mostrar esas recomendaciones. Recomendaciones para mantener a salvo la información personal. Evite seguir enlaces sospechosos, asegúrese de conocer el destino al que está accediendo. Evite en lo posible compartir información personal demasiado puntual como ubicación, identificación en sitios web, redes sociales o consultas en línea. No compartir información personal por mensajes de texto o llamadas telefónicas si no conoce al interlocutor. Evite insertar sus credenciales en las páginas redirigidas. Bueno, estos datos vamos ahorita a profundizarlos con nuestro padrino el día de hoy. Ahora vamos a darle pausa para conocer qué es lo que tenemos en Turmalina Detalles para mostrarle a nuestros televidentes. Paula. Hola, bueno, mi emprendimiento se llama Turmalina Detalles. Nacimos hace tres años. Desde hace tres años hago coroticos, así llamo yo a mis productos llenos de magia y de amor. Hace tres años comencé con estos, que son los frasquitos con propósito. Estos por más de un año fueron el único producto que ofrecía. Y a medida que fue pasando el tiempo y viviendo la necesidad de mi mercado, estoy adicionando nuevos productos como termos personalizados, MOOCs. Y ahora últimamente me he dedicado mucho a crear canastillas y cuanchetas, cajitas de regalos. Y tengo muchos productos que todos son personalizados por mí en una técnica que se llama vinilo en corte de flote. Bueno, vamos a pedirle, como ahora los amigos y los familiares se convierten en los camarógrafos y quienes nos ayudan en la casa, vamos a pedirle a Valentina, quien está detrás de cámaras, que nos acerquemos para mostrar un poco los productos que vende Paula Andrea en Turmalina Detalles. Por ahí vemos un poquito, son detalles, son, digamos, todo esto viene personalizado por Paula. Todos son personalizados, los personalizó como los quiera el cliente. Ahora, por la cuarentena, he sacado como productos nuevos, como por ejemplo, los geles antibacteriales. También tuve como la idea de sacar estos cuadros, que son cuadros personalizados, que son hechos en acrílico al frío y también con el vinilo en corte de flote. Tengo regalitos para todos, para los más pequeños de la casa, he decidido sacar estas loncheritas, que son súper bonitas y traen el muc personalizado, un frasquito con dulces, antibacterial y como otros dulcecitos. El cliente puede elegir qué dulces quiere, si quiere que lleve frutas, si quiere que lleve flores. También he trabajado con tortas caseras, que son del emprendimiento de una de mis mejores amigas, que es mi camarógrafa. Las flores las con el papá de una amiga, que es floricultora en San Cristóbal. Entonces, pienso que también mi emprendimiento es como la forma de mostrar otros emprendimientos y es como una cadena de ayudas. Entre todos nos ayudamos y cuando me compran algo a mí, no solamente me están comprando a mí, sino que detrás de mis productos hay mucha gente que viene también y los está apoyando con la cosa. Paula Andrea, yo creo que tu emprendimiento viene para demostrar que sí podemos abrazar a distancia, que a distancia podemos demostrarle a los seres queridos que los queremos y que los amamos. Quería hacerte una pregunta, ¿estás utilizando en estos momentos el pago electrónico, transferencias? ¿Cómo están realizando los pagos a distancia? Los pagos me los pueden hacer por transparencia bancaria. También estoy utilizando una plataforma de pago que fue diseñada para emprendedores, que se llama Epaycum. Ahí me pueden pagar con todas las tarjetas, también se reciben tarjetas de crédito. Y es una ayuda porque la gente genera confianza y tiene muchas opciones de pago seguras. O sea, no les implica salir de casa en más de estos momentos. Juan Ricardo, quiero aprovechar ahí para que nos ayudes y nos apoyes precisamente de esas aplicaciones seguras, de esas aplicaciones en las que le estamos dando certeza al cliente que va a poder ingresar a pagar y que no va a tener ningún inconveniente. ¿Cuáles son esas recomendaciones que les damos también a los emprendedores? Porque más que darle una garantía a los clientes, también es cuidar nuestro patrimonio, es cuidarnos de que no los vayan a robar. Y pues ahora en día, que los pagos electrónicos se han convertido como nuestra primera opción. ¿Cómo proteger nuestras cuentas de nuestros emprendimientos? Bueno, Daniela, realmente es importante que las personas, sobre todo los emprendedores que tienen esos portales de pago, sepan que exactamente esos portales son como su banco. O sea, el acceso a esos portales les va a dar a ellos totalmente libertad para manejar a qué cuentas se van a transferir. Automatizar estos pagos, configurar los pagos. Entonces, si los delincuentes tienen acceso a estos portales, van a poder retirar todo el dinero y consignarlos a las cuentas que ellos deseen. Por eso es importante que los accesos sean muy bien controlados, que tengan contraseñas, que tengan también acceso con doble factor de contraseña o de logueo. En Google, en muchas aplicaciones, en Internet vas a encontrar fácilmente aplicaciones o software que te facilitan estos accesos. Te dan mayor, mayor seguridad. Realmente, para mí es muy, muy importante que esto se haga con buena seguridad, con la compañía de un experto, para que esto no se convierta en un motivo de perder dinero, que tanto esfuerzo es conseguirlo. Bueno, Paula, ahí está la recomendación que nos da Juan Ricardo, también para que nos cuidemos, que cuidemos ese patrimonio. Digamos que a la hora de cuidarnos de los ataques cibernéticos, también estamos protegiendo lo que tanto nos ha costado. Paula, habíamos hablado y les hemos contado por ahí a los televidentes que estamos armando una ancheta, la cual les vamos a dar ahorita los detalles de cómo se la pueden ganar y que, por supuesto, también vas a participar en esta ancheta. ¿Cuál sería el producto que el televidente se va a poder ganar de su emprendimiento participando en este concurso? Claro que sí, para los televidentes les quiero regalar este MOOC personalizado, este frasquito y uno de nuestros teles antibacteriales. Bueno, para los televidentes les vamos a dar la primera pista y les voy a pedir que taquen lápiz y papel, porque les vamos a dar la frase en segundos, la primera frase con la que ustedes se van a poder ganar esta ancheta por las redes sociales. Paula, ¿cuál es ese descuento que hoy vamos a tener para nuestros televidentes? Bueno, a los televidentes les quiero dar el 30% de descuento en todos los pedidos que realicen el día de hoy y esta semana. Deben enviarnos una fotito desde que estaban viendo el programa y adicional a eso, a las compras superiores a 70.000 pesos, les estaremos enviando un obsequio. Bueno, ahí está entonces, Paula. Yo quiero que para finalizar con esta entrevista, este espacio que abriste desde tu casita para decir si es una misión posible continuar, que es una misión posible salir adelante y reactivar económicamente nuestra ciudad y, por supuesto, superar toda esta crisis que en estos momentos nos está atacando y que somos, digamos, por así decirlo, víctimas por todo lo que ha pasado con el COVID-19. ¿Cuál es este mensaje de aliento para todos los emprendedores que hoy se conectan y nos acompañan? Bueno, el mensaje es que crean en ustedes, crean que sí se puede, aunque el momento es difícil, si podemos, unidos podemos hacer la diferencia, aprovechar todos estos espacios, no darles pena, dar a conocer su producto y, sobre todo, creer que lo que ustedes están ofreciendo es valioso y le va a aportar algo a la comunidad. Bueno, señorita, ahí te inscribiste en nuestro programa, estuviste en la lista de espera durante casi un mes y medio, pero hoy por fin estás aquí, como muchos lo dicen, es un sueño hecho realidad, es parte de esta familia. Vamos a mostrar entonces las redes sociales para todos los televidentes que quieren conocer acerca de cómo conectarte contigo, cómo comprar, cómo conocer a detalle cada uno de sus artículos que hoy nos estás ofreciendo. Entonces vamos a conocer aquí tu Instagram, vamos a pedirle al productor que nos ayude mostrándolo. Bueno, por aquí lo tenemos, turmalinadetalles, arrobaturmalinadetalles en Instagram. Ahora vamos a mostrar un poquito de todo lo que vamos a encontrar en la página, por ahí vemos entonces las copas personalizadas, tenemos los desayunos, porque también venden desayunos, ¿verdad? Esa llaman canantillas mágicas, entonces la gente puede, si quieren frutas, si quieren postres, todo se hace a elección del cliente y lo más importante es que me adapto al presupuesto que tenga el cliente o la idea con la que lleguen, si quieren el regalo. Bueno, ¿qué más tenemos entonces por aquí para ofertar de lo que no hayamos podido mostrar en el programa y que así lo podamos mostrar? Vemos que tenemos otros productos como peluches y demás. Sí, hay peluches, decoración para el hogar, bauchas, lámparas. Bueno, Paula, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ir en este momento a un pequeño corte de mensajes institucionales. Gracias a Paula por ser parte de nuestra familia. Y ustedes que están en casita, pues no se desconecten de Telemedellín, porque aquí en Misión Posible les tenemos muchísimos más detalles. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible. Por aquí estábamos entonces con nuestra siguiente invitada, con nuestro equipo técnico, ultimando los detalles para contarles de qué se trata esta segunda parte de nuestro programa. Y es que en esta segunda parte les vamos a hablar sobre la facturación electrónica y por supuesto también les vamos a traer detalles de nuestra segunda invitada emprendedora, ella es Andrea. Andrea, bienvenida a Misión Posible. Hola, Dani, ¿cómo estás? Feliz de que nos acompañes el día de hoy. Nos estabas contando que estás desde Poblado y cuéntanos de qué se trata tu emprendimiento. Mira, nuestro emprendimiento es un emprendimiento familiar. Mi mamá y yo somos las encargadas de confeccionar y comercializar todos los productos que hacemos. Dentro de nuestro portafolio de productos están tulas, portamás, canguros, carteritas multiusos, puertas ecológicas y todos confeccionados bajo tres pilares. La calidad que respondan a las necesidades de nuestros clientes y que sean respetuosos con el medio ambiente. Entonces, por eso nuestros productos están confeccionados con fibras biodegradables como el yute y el retal textil. Entonces, cortes de tela que quedan de otras confecciones, de otros talleres, en lugar de que terminen a la basura generando más contaminación, nosotros después de pasar por un proceso de calidad, los aprovechamos y los convertimos en tulas y productos que van a ser de utilidad para las personas. Bueno, ¿y cómo nace, Andrea, entonces, este emprendimiento? Como dices, voy a comenzar a realizar tulas y cómo nace la pasión por hacerlas. Debido a un cambio radical que tuvimos de vida basado en un suceso familiar, nos vimos como en la necesidad de empezar a buscar una oportunidad laboral que nos permitiera trabajar desde la casa. Entonces, mi mamá tiene más de 10 años de experiencia en el sector de la confección y decidimos, en base a eso, unir como nuestras habilidades para formar lo que hoy en día es scrap. ¿Por qué se llama scrap? Por supuesto, quería hacerte la pregunta porque, digamos, que tú las cojines y más, pero se llamas scrap. ¿De dónde sale ese nombre? Es, la historia, digamos, sentimental. Craft lleva las iniciales de todos los miembros de mi familia. Las sé por mi papá, que se llamaba Carlos, la R de mi mamá, que es Rosa, el nombre de mi hermana, que es Diana, y el mío, que es Andrea. Y si tú te fijas, el logo es una rosa que es en homenaje a mi mamá, que son las manos que crean todos los productos que pueden ver hoy los televidentes. Todo hecho a mano, elaborado entonces, buscando también proteger nuestro planeta. Exacto, Dani. Bueno, Andrea, ya digamos que habíamos hablado antes de comenzar el programa y nos habías dicho que aún no estás como en el proceso de formalizarte, pero que a futuro lo piensas hacer, ¿verdad? Sí, somos, digamos, un emprendimiento relativamente nuevo, llevamos un año y un par de meses y justo antes de que empezara la cuarentena ya estábamos averiguando con Cámara de Comercio para formalizarnos, pero se llegó lo que ya todos conocemos y que estamos viviendo y nos tocó parar el proceso, pero como dices, sí es algo que estamos, o sea, tenemos pendiente de hacer antes de que finalice el año. Bueno, yo quiero aprovechar este espacio que te pregunto de la formalización para preguntarle a nuestro padre, precisamente, la DIAN hizo una ampliación de términos para poder aplicar la facturación electrónica, pero ahora precisamente que nuestra empresa toda se va a ir a la virtualidad, ¿cuáles son esas garantías o cómo podemos proteger también nuestra información? Porque estamos hablando que toda nuestra información contable va a estar en una nube o va a estar en la web, ¿cómo protegerla, Juan Ricardo? Bueno, Diana, mira, Daniela, perdón, lo más importante para nosotros en las recomendaciones es contar con el software legal, tener todo el licenciamiento legal para recibir, obviamente, las últimas actualizaciones y seguridad que ofrecen los productores del software, contar con un buen antivirus, con una buena seguridad en la red, buenas prácticas de seguridad que utilicen los empleados y nosotros mismos, ¿cierto? No compartir información de la empresa con nadie que no sea de confianza, no abrir ningún link a un sitio que no conozcamos y además, si parece conocido, cerciorarnos primero por teléfono con esa persona si nos ha enviado algo, porque normalmente, hoy en día, cuando oprimimos simplemente el correo electrónico para ver que nos enviaron, se nos puede entrar cualquier tipo de malware que secuestra nuestros datos o secuestran nuestros equipos y al secuestrar nuestros equipos van a ser exactamente como si ellos fueran nosotros, van a suplantar nuestra identidad, a suplantar nuestra identidad es lo que sucede hoy en día con el robo de cuentas, robo de cuentas de correos electrónicos, de redes sociales, cuentas bancarias y en fin, absolutamente todo. Y es precisamente que hemos visto durante esta cuarentena como una administración municipal, debido a que no pudo cancelarle o pagarle a sus empleados porque les secuestraron sus cuentas y le estaban realizando una exigencia de pagar en Bitcoin. Eso se puede pasar a cualquier empresa que no pueda garantizar su información en la web. Exactamente, Daniela, mira, el tema del ransomware que fue lo que pasó en estos días acá en una alcaldía en Antioquia es un secuestro absolutamente de todos los datos del servidor y esto se hace por dos métodos, por ingeniería social o phishing que te mandan a un correo electrónico y simplemente caes o vas o navegando en internet entras a un sitio que no es recomendable o se hace por ataque RDP que es un ataque que se hace a los protocolos de acceso remoto que tienen los servidores. Hoy en día, cierto, que todas las empresas tuvieron que abrir los servidores para que los empleados se puedan conectar desde su casa se empezaron a abrir también unos puertos y unos accesos que realmente ponen en peligro la seguridad del servidor. Entonces, este secuestro de datos daña absolutamente toda la información por decirlo así, la encripta y están pidiendo rescate en Bitcoin que en el 92% de los casos como están comprobados en las encuestas no, absolutamente no devuelven el dinero si así tú pagues, o sea, pierdes el dinero y pierdes la información. Entonces, para evitar eso lo mejor es conseguir la ayuda de especialistas, tener una buena seguridad en la red, no caer en estas trampas de los delincuentes informáticos, cuidarse bastante y obviamente tener sistemas de backup automatizados y bien configurados. Bueno, y precisamente aprovechemos este espacio para Andrea también es de conocimiento y para todos nuestros emprendedores que la facturación electrónica en estos momentos es una de las exigencias de la diana y que vamos a contarles hasta cuándo se hizo la ampliación de los vencimientos para que las empresas debamos tener ya la facturación electrónica en curso en nuestras empresas. Vamos a ver por aquí el gráfico de 10 nuevos vencimientos para la aplicación de la facturación electrónica. El director de la diana anunció que las empresas que aún no han implementado el sistema de facturación electrónica tendrán como plazo máximo el próximo 4 de agosto de 2020. Este sistema facilitará a las empresas la presentación de sus impuestos y le dará garantías al Estado sobre la veracidad de la información de tarajas. Ahí está pues. Volvemos entonces con nuestra emprendedora Andrea para que nos dé los valores de estas zulas que estamos viendo de los diferentes tamaños y las presentaciones que manejamos. Listo Dani. Las zulas todas son tienen el mismo tamaño. Lo único que varía es el diseño Dani. Entonces hay unas que vienen por ejemplo para una persona que necesite algo clásico o necesite algo formal tenemos en un solo tono en diferentes materiales. Esta por ejemplo es en cuero sintético. También tenemos de pronto para alguien que sea un poco más arriesgado que le guste un poco más el color. Entonces en yute que es la fibra biodegradable y en un estampado colorido y tenemos con detalles artesanales como estos flecos que también son elaborados a mano pero todas tienen el mismo tamaño y por dentro cuentan con un diseño que le permite a las personas encontrar con facilidad elementos como las llaves como el celular porque son bastante amplias entonces Dani son perfectas por ejemplo para este momento en que salimos en que salimos a hacer compras no queremos utilizar bolsas plásticas aquí perfectamente tú puedes colocar todas tus compras o todo lo que necesites la llevas a la casa y cuando llegues la puedes lavar sin ningún problema porque no le va a pasar nada. también hemos creado un producto nuevo que son unos canguros que tú puedes colgar del pasador del gym y que es perfecto cuando solo sales a hacer vueltas puntuales como bancarias por ejemplo entonces lo cuelgas de tu pasador del gym y puedes llevar tu celular tu antibacterial tus documentos algo de dinero y no te enredas o sea no tienes que colgarte nada ni tener nada en la mano tenemos portamad para las personas que practican yoga entonces para que todos nuestros productos vienen forrados traen bolsillo interno o sea como te decía siempre pensando en la calidad ofrecer un producto de calidad y tenemos carteritas multiusos que las personas pueden llevar solas para utilizarlas como cosmetiqueras o para los útiles o si quieren pueden llevarla digamos en kit con una más pequeña que pueden utilizar por ejemplo para el cepillo dental y la crema dental o sea todos nuestros productos son pensados en ofrecerle una solución a las personas y también están nuestros bolsos playeros que es un diseño ahora vamos a tener que adaptar a otro tipo de actividades porque no vamos a poder ir a la playa pero vamos a poder adaptarlos a nuestro diario vivir si nacieron digamos bajo la línea bolso playero pero perfectamente lo puedes utilizar en la ciudad y también están lo bueno de nuestros productos Dani es que como son elaborados con retal textil si tú ves no hay ninguno igual al otro entonces tú estás llevando un producto único entonces no te vas a encontrar con alguien más que tenga o la misma tula o la misma cosmetiquera que tú llevas y eso también le brinda a nuestros clientes la oportunidad de que escojan las telas y el estampado y el tipo de material con que quieren que les confeccionemos los productos entonces nos escriben nosotros le enviamos fotos obviamente bajo la asesoría de mi mamá para que sepan combinar texturas colores pero finalmente eres o sea el cliente quien decide cómo quiere que quede su producto finalmente Andrea pues durante esta cuarentena me imagino que antes de ella usabas el Instagram ahorita lo vamos a mostrar un poco quiero aprovechar y es que ustedes nuestros televidentes nos pidieron este programa nos pidieron que nuestro padrino hablara sobre cómo cuidar nuestras cuentas porque varios de los emprendedores de la ciudad se han visto siendo víctimas de personas que les han robado su Instagram entonces hablemos sobre las redes sociales Juan Ricardo y es que muchas personas por ejemplo utilizan la misma clave para Facebook Instagram y todas sus redes sociales por eso se ven víctimas de que les roben entonces sus cuentas que hoy son un activo de las empresas porque tener una cuenta con 80 mil seguidores o con X número cantidad de seguidores se convierte en un activo para nuestras empresas cómo cuidamos de que no nos roben nuestras cuentas de redes sociales bueno mira es importante para esto tener en cuenta lo siguiente para loguearse en una red social se necesita un correo electrónico o un usuario cierto y una contraseña en muchas de estas cuentas de redes sociales incluso de correos electrónicos está el doble factor de autenticación que se hace con el celular cierto para esto es importante configurarlo configurarlo bien cierto mantener un buen celular es decir el sistema operativo del celular mantenerlo bien limpio con un antivirus que es gratuito para que el celular tampoco vaya a ser víctima de phishing o de un malware que robe los datos en las redes sociales tenemos que mantener actualizadas las contraseñas no tener contraseña igual para todas las redes sociales incluso normalmente cuando abrimos cierto el instagram o abrimos otras redes sociales lo que hacen es que nos pregunta quieres abrir ya con la cuenta de facebook lo que estamos viendo es que le estamos dando permiso a todas esas cuentas de que con un solo logueo se nos abran toda la posibilidad de acceder nosotros tenemos que configurar los correos de recuperación un correo diferente no el mismo correo para todo o sea realmente hacer una planificación de seguridad en nuestras redes sociales ¿por qué? porque como ustedes saben muchos emprendedores y muchas personas hoy viven de su red social de su usuario de la red social de su instagram de su facebook así es yo creo que acabamos redondeando porque se nos acabó el tiempo se nos agotó el tiempo finalmente para acabar la idea por favor concluyamos si realmente como lo decía es mantener unas contraseñas muy robustas hacer un cambio periódicamente de ellas y nunca absolutamente nunca compartir información con personas que no conozcamos para evitar el robo de estas Juan misión posible Andrea ¿cuál es la promoción que tenemos para finalizar por favor? a todos los que nos envíen una foto que están viendo el programa con el código presentes de misión posible un 15% descuento en todas sus compras bueno muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy a nuestro padrino a nuestros emprendedores y a ustedes que están en casita que están comprometidos como hotel de Medellín para ayudar a todos nuestros emprendedores a salir adelante que tengan un feliz día chao chao chau chau chau